Rosita de Puno Rosita de Puno No puedo, no puedo vivir sin tu amor No puedo, no puedo vivir sin tu cariño Eres el aire que yo respiro Eres tú el amor que yo espero Amor, Rosita de Puno Y de mi amor Dejan mis brazos De necesidad No puedo vivir sin ti Somos felices, nos queremos Te amo, mi amor Por eso decimos que viva, que viva, que viva el amor Toda la vida Tú para mí, yo para ti, así, así Seremos felices para toda la vida No puedo entender a este corazón Cada día más largo por ti Suena que me acostumbré a vivir con tu amor No puedo ya vivir si tú no estás No puedo, no puedo vivir sin tu amor No puedo, no puedo vivir sin tu cariño Es el aire que yo respiro Eres tú el amor que esperas Para la gente linda Es el aire que yo respiro Eres tú el amor que esperas Así, en Tacna, Nicolás y Apurasi, María Mamani Bailando está, mis padrinos Es el aire que yo respiro Nos vamos con Pablo, Brasil Con todos los residentes peruanos y bolivianos Ahora Ahí nos espera En Buenos Aires, Argentina Argentina Metosa, Córdoba Llora, es el destino De la cerebro, de su edición Mueve, te mueve, te mueve, te bajas Con ganas, con ganas Esa vueltecita, vueltecita Cervezas arriba Hey, hey Las palmas arriba Sí, sí Cervezas arriba Hey, hey Las palmas arriba La vuelta mamá La vuelta mamá La gente linda Corpulación París Ataque Ataque Ataque